La intensa lluvia y vientos registrados durante la madrugada de este viernes provocaron daños parciales en la colorida decoración de sombrillas instaladas en el Puente Leval, una de las decoraciones para este fin de año. Que ellos debieron esperar el recibimiento del mes de diciembre, para todo pues ser alegre, recibirlo con armonía, con felicidad, pero de todas maneras, mire, vea lo que pasó, ahora tenemos otra vez que volver a comenzar, porque fueron muchas sombrillas que se cayeron, pues los habitantes de calle se las llevaron, muchas personas que pasaban, mire, todavía se ven las sombrillas en aquel lado, se ven en el pasillo, y es impresionante, lástima que... Bueno, eso es cultura, eso es lo que le enseñan a uno en la casa, digo que eso es la falta de respeto por la ciudad también, porque eso es algo que hacen para embellecer a Barranca y que la roben, eso ya es falta de cultura de la gente. Varias de estas sombrillas decorativas cayeron debido a las condiciones climáticas, algunas personas se quejaron por la situación. Porque eso en un viento se lleva todo eso, y eso es plata de todos los colombianos, que el municipio no da eso, lo damos todos, todos. Esto está mal puesto todo, porque ahí están arreglando, ya están tapando, pero no, eso no es justo, con la época no hay plata que cobraron, por eso no vale la pena, ni una lucecita. Por varias horas ha permanecido cerrado el puente elevado, trabajando en la solución de esta situación. Las autoridades aseguraron que los trabajos avanzan con el propósito de restablecer lo antes posible la normalidad por este paso importante de la ciudad.